Hola amigos de Prensita, bienvenidos otra vez a la FAO. Hoy vamos a preparar una receta de Semana Santa. ¿Adivinen qué es? Pero primero vamos a llamar al Chef de la FAO. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Isabel y Valentina. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de Prensita. ¿Cómo se encuentran? Chef, ¿qué vamos a cominar hoy? Excelente, no sé qué rápido me están preguntando cosas, eso me alegra. ¿Saben ustedes que estamos ya en una semana de mucha tradición, especialmente para los amigos que practican la religión cristiana? La Semana Santa. Excelente, y la Semana Santa no es ir sola a la playa, ¿verdad? No, es hacer las cosas de cada día, partir de la semana, ir a mí todos los días, porque es una semana muy especial. ¡Excelente! Y hay mucha comida tradicional, pero vamos a preparar esto. ¡Excelente! Así como tú has dicho, hay diferentes actividades que se hacen en esta Semana Santa. Y una de ellas es la preparación de comida para esas fiestas. ¿Por qué se prepara comida? Porque antes las señoras no hacían nada, ni cocinar, ni correr, ni escupir, nada de eso. Los días, jueves, viernes y sábados, hasta el domingo. Hasta el domingo. Entonces preparaban un montón de comida que daban. Y una de esas comidas, y también con las frutas que están saliendo de temporada. Con los cocotes. ¡Excelente! Vamos a hacer entonces un dulce de cocote, pero este cocote es un cocote especial. Se le llama cocote varón rojo. Sí, y es porque cuando se madura, se vuelve así todo rojo. Pero es un zumo de chévere. Sí, ¡excelente! Este cocote, para un rojo, se puede usar para echar moscas, se puede usar para paletas, se puede usar para refresco, para una vinagreta. ¿Cómo se le puede añadir algo como jalea? Jalea de jocote para recorrerla. ¡Excelente! Muy bien. ¿Eso es jalea para los panqueques? También jalea para panqueques o para empanedados. Ok. Para panqueques, excelente. Para un montón de cosas que se puede agregar cuando se usan, cuando están amados. Pero normalmente cuando están amados, son un poquito duros. Sí, pero cuando están aciditos, son ricos para comerlos con limón, sal y el cueste. Sí, para que se usan muy bien. Y sobre todo que nuestros amigos siempre deben comer muchas frutas y muchas verduras. Es muy pesante porque es muy saludable. Ahora en la actualidad los niños no quieren comer frutas. ¿Es un azúcar amados que tenga dulce? ¿Y no que está el azúcar también tenga dulce de dulce? Sí, claro. Quiero decirle que el azúcar que vamos a utilizar es un azúcar bastante natural y mucho más de que la ocupamos diariamente. ¿Por qué? Porque este azúcar se le conoce como azúcar de panela. ¿Panela? No está tan industrializada. Es mucho mejor, mucho más sana, ¿verdad? Que el azúcar que nosotros consumimos diariamente. Entonces tenemos esta panela. Parece muy rica. Sí, pero esta panela es bien rica y especialmente se junta con este cocote y le va a dar un sabor espectacular. Pero también tengo algo que sale en esas piezas. ¡Mangos! ¡Miren qué bien! Y también lo vamos a poner con esta miel. ¡Qué rico! ¿Y saben qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos esta Semana Santa. Tiene que ser de mucho aroma. Y tenemos estas especias. ¡Miren! Este es bien lindo. Se llama... Sí, es una como estrellita. Se llama anís chino. ¿Verdad? Anís chino. Y también anís estrellado. Aquí se ve como figura chino. Y es bien aromático. ¿Verdad? Sí, sí. Y también tenemos acá... ¡Canela! Y la canela la usamos para toda la reposaría. ¡Para todos! Eso. Para hacer un tecito de canela. Pimienta gorda. También que no la... O pimienta dulce. Sí, es que parecen... Este parece de guayarita. Y se llaman guayaritas. También le dicen. Y también tenemos estos clavos. Pero no son clavos para... Para... Para clavar. ¿Verdad? Son clavos... No, estos no. Estos son clavos para comer. Sí, para comer. A nuestra miel le vamos a poner todas las especies. Y también le vamos a poner... ¡El tomate! ¿Para qué? Para que el tomate le dé un sabor acidito a nuestra miel. Yo pensé que era un marano. No, es tomate. Porque todas las mieles que nosotros hagamos, incluso las mieles de Torreja, deben de llevar... Tomate. Y ahorita vamos a comenzar a prepararlas. Entonces, en este momento, pasamos a ello. Isabel y Valentina, quiero decirles que vamos a comenzar a cocinar. Y esta receta es bien fácil. Miren, aquí tengo una olla. Y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Primero, vamos a moler un poquito más esta panela en este molcajete. Lo vamos a molcajetear un poquito. ¿Molcajetear? Para que no quede un poquito más suavecita al momento de cocinar. Es alrededor de media panela o alrededor de una taza de panela molida. Bien, eso. Ahora, tú me vas a ayudar de algo muy importante. Tenemos que herir al mango en forma de cruz. Para que le pueda entrar la miel. Y también parece como si fuera de esa mano. Exacto. Por la fruta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Lo vamos a ir poniendo acá. Bien, hagámoslo. Mientras Valentina y Isabel atendan a hacer este proceso, vamos a poner estos cocotes también acá en la olla. En algunas recetas aparece que primero se pasa con agua por ceniza o agua por caldo. Esto es para que se mantenga mejor la textura. En este caso, vamos a hacerla en forma directa. Vamos a poner aquí nuestros cocotes. Vamos a ponerle nuestras especias. Que las tenemos. Primero el clavo, que está alrededor de unos cuatro o cinco lados de olor. Seis pimientas gordas. Excelente. Y vamos a ponerle alrededor de una cucharada de canibra. ¿Una ahí? Sí. Una más. Y aquí en el anís, Isabela y Valentina, solo vamos a ponerle una estrella. Un poquito, porque si no es demasiado. Mucho perfume, exacto. Tres mangos. ¿Verdad? Y sobre todo, le vamos a poner la mitad de un tomate. Solamente nos falta un de este secreto acá. Un poquito de agua. Y lo vamos a poner en nuestra cocina durante 30 minutos hasta que suelten los aromas, las especias y sobre todo que la miel se prende en el coco. Como cuando ya empieza a voler un poquito. A miel y a la especia. Después de añadir un poco de agua, hay que dejarlo hervir entre 30 y 45 minutos. Amigos de penecitas, esto no lo vamos a enseñar a supervisión de un adulto. Pueden lastimarse o puede ser muy peligroso. Aquí nuestros mangos y nuestros jocotes ya llevan 15 minutos en el fuego. Vamos a esperar hasta que estén listos. Vamos a ver de Valentina. Valentina, miren que bien les quedó la receta que hemos hecho esta tarde. Estás felicitos. Gracias. Muy bien. Y quiero saber cómo les quedó. Vamos a probar esa receta tan sensacional que han hecho de semana. Ahora que están listos a venir a asistir. Claro. ¿Cuánto tiempo nos pusimos en la cocina? 30 minutos. A 45 y después nos quedó así, ¿verdad? 45 minutos. Bien rico. Bien rico. Vamos. Vamos a apoyar y todos los manitos se quedan. Se ven bien buenos. Claro que sí. Entonces yo quiero que por favor puedas probar los jocotes que tú hiciste. Están fríos y también puedes agarrar un manito. Ok. A ver cómo quedó. Están bien. Les quedaron bien buenos, ¿verdad? Entonces yo les felicito, ¿verdad? Que hayan aprendido esta receta tradicional de Semana Santa. Y espero que en su casa la puedan hacer junto a todos nuestros amiguitos de Frensita. Bueno, amigos de Frensita, esto ha sido todo. Por medio de Frensita, entonces ya pueden decirle a sus padres, a sus abuelos asistidos con quién estén en el momento. Que les ayuden a preparar estos jocotes y mangos de Semana Santa que están muy ricos. Así que nos vemos pronto. Adiós. 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 Y recuerden que la FAO, como organización de la agricultura y la alimentación, estamos siempre ayudando a nuestros productores a realizar la producción de estos jocotes y también de estos mangos. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.